bendiciones a todos ustedes mi nombre es roger muñoz del ministerio cristo libera ministerio liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de dios hay el poder del nombre de jesús como lo demás somete y como la persona que actualmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristo libera punto org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ese poder muñeco a tonte bendiciones como ellos así es o pero tú sabes que estamos ahí a Dios perdón a Dios por ese pecado ya 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 renunció eso tú sabes la palabra de Dios incluso tú sabes la palabra de Dios que ataca muchos cristianos ¿estamos de acuerdo en eso o no? escúchame 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 tiene permiso para hablar escúchame ella tiene que aprender a servir en el nombre de Jesús ella tiene que aprender a servir en el nombre de Jesús ella tiene que aprender que Cristo es el que hace la obra no hay ningún de su poder ella le dio autoridad a la energía a la energía universal ella abrió una puerta y le dio también el permiso ella tiene que aprender ella quería servir ella siempre ha tenido el amor con el servicio siempre hay un lugar pero no entiende que no es ella no entiende que no ella quería usar la energía y resambra a sanar gente usó la energía la mandó la energía usó el dinero por eso cuando hace oración se abre tiene tu razón todo eso es pecado ahí está el problema tiene razón tú estás ahí por ese pecado ella murió la puerta ok en nombre de Jesús te va para atrás voy a hablar con esta mujer ahora en nombre de Jesucristo voy a hablar con Elvira mi vida si claro es verdad es verdad ok hermano pero algo muy importante que en Jesucristo todo pecado confesado es perdonado pero eso yo no lo había confesado correcto es más ¿sabe qué? este pecado hijo estoy sorprendida tengo que pedir perdón claro tengo que pedir perdón porque muchas veces y eso es lo que el Señor me estaba hablando a través de ayer de mi hermano Ernesto Ernesto me explica muchas cosas que yo no sé y ella ya me estaba explicando el resto acerca de los espíritus me dice a veces por conmemorios con espíritus entonces leo pregunten cuál era la diferencia los espíritus quieren sobresalir quieren hacer celebrarse a su salida a lograr una victoria bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerde cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao chao